Rescatado por la Guardia Civil tras saltarse el confinamiento con su vehículo, y multado. En La Rioja, la Guardia Civil ha tenido que rescatar a otro infractor que quedó atrapado con su coche en el río Cidacos. En La Rioja, un conductor ha tenido que ser auxiliado por guardias civiles del Seprona. Se trata de un hombre que quedó atrapado dentro de su vehículo en el río Cidacos. Tras ser ayudado a salir, esta persona no ha justificado su desplazamiento, por lo que ha sido denunciado. El siniestro, ocurrido en la localidad de Autol, ha sido puesto en conocimiento de la compañía aseguradora, para que proceda a la extracción del todoterreno.